Gracias, muy buenas tardes. Decepción y promesa sin cumplir es lo que ha dejado el presidente Barack Obama para miles de indocumentados después de anunciar que no dará alivio migratorio a fines de este verano, como lo había planeado. Cuando es momento de elecciones, es en el momento en que andan buscando el voto latino y que nos defraudan de esta manera, la verdad que es decepcionante. Una vez más, la comunidad indocumentada se vuelve a quedar con las manos vacías, sin opciones que los proteja. Y muchos, como Jeremías, ya no creen en el presidente y su plan de abordar el tema migratorio después de las elecciones de noviembre. Obviamente el cuento va a seguir, de que lo van a dar mientras logren la presidencia otra vez. La enorme indignación entre la comunidad es evidente. El portavoz de Chirla asegura que culpar la crisis migratoria a niños centroamericanos es una cobardía más del presidente. Estamos sumamente desilusionados, nos han engañado este presidente, la verdad, nos ha fallado nuevamente. De acuerdo a Hernán Molina, analista político, esta decisión es por el temor de los demócratas que puedan perder el control actual del Senado, dejando todo el poder a los republicanos quienes dominan la Cámara de Representantes. El presidente es también parte de un partido que tiene varios candidatos en juego. El mismo partido y varios dirigentes del Partido Demócrata le pidieron que bajara el pie del acelerador, que no tomara una decisión que pudiera llegar a perjudicar en estas elecciones. Ante esta demora, las deportaciones y la desintegración familiar para los más de 11 millones de indocumentados seguirá siendo el temor más grande. Tenemos hijos y pues dejan a los niños sin padres, ya ve, nosotros no tenemos papeles, pues, ¿qué podemos hacer? En este momento no se conoce cuándo el presidente tomará la decisión de brindar un alivio, ya sea después de las elecciones o a fines de este año. Lo único seguro es que por ahora el tema de reforma migratoria no se tocará. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.